Creo que con el uso de la tecnología y también con la diversidad de rubros que hemos incorporado, incluso también incorporando emprendedores jujeños, creo que hemos logrado un acuerdo integral, sabiendo también que si bien de nación se ha dictado también un acuerdo de vuelta al cole, sabemos que lo va a participar porque le pusimos el límite de que los productos que participaran no estén por encima de la inflación, entonces están haciendo participantes las distintas casas para que los consumidores puedan comparar y elegir el producto que quieren comprar y se va a extender hasta el mes de marzo, hasta fines de marzo, así que bueno, estamos también incorporando seguramente algunos comercios más en una segunda etapa y obviamente en la información, en la página del Ministerio está toda la información respecto a los vencimientos, los productos jujeños que tenemos exhibidos acá también tienen un límite de stock, lo vamos a estar publicitando en lo que es la biblioteca popular a partir del 8 de febrero para que la gente pueda ir a acercarse y comprarlos, tienen precios muy competitivos la verdad, así que es una buena oportunidad para aprovechar. Estamos repartiendo justamente la cartelería para que todos los comercios pongan el afiche en la entrada, eso tiene un código QR que uno escaneándolo con el teléfono celular automáticamente lo lleva a la página en donde se encuentran todos los precios y los productos.